Activaríamos junto con Banca Ampeche el programa emergente de apoyo a micro y pequeños empresarios en situaciones cuando hay un desastre natural. Con Banca Ampeche damos créditos de 15 mil hasta 500 mil pesos y atendríamos los montos suficientes para poder apoyarles en un momento dado a que lo más pronto posible puedan desarrollarse sus actividades y sus operaciones pero estamos esperando el análisis preliminar que tendría la subsecretaria para poder cuantificar y para poder ya seleccionar una bolsa de apoyo para ellos. Cuando son el programa emergente lo que trae es un pedido de gracia y una tasa sumamente blanda que es abajo del 10%. El inmueble entiendo que es propiedad municipal entraríamos en un diálogo con la autoridad municipal para saber primero si ellos tienen algún programa para poderlo hacer. Si no lo tuvieran el gobierno del estado atraería esa función para poder también rehabilitar el Bazar Artesanal de Ciudadano. De manera provisional acondicionaríamos la cafetería del centro de convenciones que en algún momento la tuvo la SEDEC.